Si tienes un teléfono Android de la marca Samsung Galaxy de cualquier modelo, ya sea un A20, A30, A50, A53, A52, A70 o cualquier otro modelo y tiene este error en la cual la pantalla se queda totalmente negra, te siguen llegando notificaciones, incluso te pueden llegar hasta mensajes y llamadas pero simple y sencillamente la pantalla está negra, no funciona. En este video te voy a enseñar a cómo solucionar este problema ya que lamentablemente los celulares Samsung entran en un modo de invernación, no sé por qué suceden estas cosas pero cuando sucede este error la pantalla queda totalmente inactiva, no funciona y no podemos ver absolutamente nada lo único que tienen que hacer es un paso muy sencillo, solamente tienen que seguir todos los pasos así tal cual se los voy a indicar y para ello lo único que tienen que hacer es presionar el botón de power de volumen arriba, volumen abajo al mismo tiempo ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un reinicio forzado a este teléfono, no te preocupes ya que no se va a borrar ningún dato del teléfono se quedará así totalmente, una vez que presionen estos tres botones al mismo tiempo van a esperar a que salga el logo de Android donde dice el modelo del teléfono como pueden ver en su pantalla, cuando esto pase lo que tienen que hacer es soltar los tres botones y esperar a que el teléfono inicie sin ningún problema. Recuerda que si este método te funcionó te invito a que me dejes un comentario y dejes tu like, compartas este video y sobre todo te pido que puedas suscribir a mi canal para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video pues bueno amigos hemos llegado al final de este video, realmente espero y te haya funcionado no olvides dejarme un comentario indicándome exactamente en que modelo de Samsung te funcionó sin más que decir, me despido amigos, no sin antes decirte que Dios te bendiga gracias por ver mi video y nos vemos en un próximo video amigos, chao y nos vemos en un próximo video